Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en el segundo anillo, miren, en la madre india. Y bien, estamos aquí con una señorita que es venezolana, le queremos comentar, si pueden acercarse por favor a las cámaras. Ella es una emprendedora, soñadora, que ha llegado a Bolivia desde Venezuela con mucho sueño y ya está vendiendo los bolitos. Ella viene a partir de las seis y media acá y le vamos a hacer una preguntita. Y mire, está con un cliente, un taguichero. ¿Será que hace gole el taguichero o no? ¿Hace gole? Hace gole y se hace gole el taguichero. Bien, ahora sí, por favor, acá está. ¿Cuál es su nombre? Mientras vende, ¿cuál es su nombre? Kenny Santiago. Ahora sí, está vendiendo, ¿no? Viene harta gente. Sí, viene a partir de las siete y media, increíble, ¿no? Que en la noche coman bolos, pero viene la gente. Ya sabe que estamos acá desde el primer día, ellos pasan a apoyarme, ya que los bolitos son conocidos por TikTok. Ella justamente para en TikTok también haciendo video y para trabajando. Yo le comentaba a la gente, mientras usted vendía, que en la mañana sale también a vender los bolitos. Sí, salgo en el mercadito modelo saludable, el trompillo, detrás del diablo, el deber, por ahí me pueden conseguir en el pasillo A, Local 45 o en toda la entradita a partir de la hora del almuerzo, todos los días. ¿Y cómo llega a Bolivia? Cuéntale a la gente, ¿cómo llega? Bueno, mi suegro es boliviano y me vine junto con mi esposo hace cinco años para acá a emprender. Entonces, ¿el marido es boliviano también? No, mi esposo no, mi suegro. ¿El suegro es boliviano? Sí, él se fue hace años a Venezuela, conoció a una venezolana y bueno, ahí nacieron los hijos y así sucedió todo. Ok, véngase por acá, por favor, véngase que la quiero mostrar, quiero mostrar a la gente, a la audiencia de fuera de serie, la verdad, muy linda usted. Ah, muchas gracias, claro, es que me hicieron con mucho amor. Le hicieron con amor, le hicieron con mucho amor y ¿cuánto milla, disculpe? 1.49. 1.49 tiene una belleza espectacular, la verdad, no le pide una vueltita porque dice que el marido es celoso, ¿verdad? Claro, mi esposo es celoso, cuida lo que tiene. ¿Y cuando la gente le pide foto o algo, no se enoja? No, no, ya por ahí no, porque él ya sabe que, bueno, trabajo con TikTok y ellos tienen que comprender, ¿no? De que la gente se acerca, quiere una foto, ay, con la señora de los bolos, los bolos famosos, entonces para nada, o sea, yo me tomo foto, hago video con mis clientes y no pasa nada. Bien, ahora sí vamos a conocer los productos, por favor, si se puede acercar por acá, la cámara, ¿qué tenemos ahí, disculpe? Acá tenemos budín de chocolate, flan de frutilla, flan de vainilla, gelatina y los riquísimos bolos. Yo ya me estoy comiendo un bolo, mi gente, porque no me pude aguantar. Riquísimo, mientras él ya estaba vendiendo, yo me saqué uno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto le debo? Tienen un costo de 3 bolivianos, cualquiera de mis postres tiene un costo de 3 bolivianos. Riquísimo, la verdad, sabemos que el secreto no lo puede dar, pero lo hace con mucho amor, ¿no? Mucho amor, mucha dedicación, cuando me siento eso, deja eso nada más y bueno, también tengo el apoyo de mi familia que me ayuda muchísimo y de verdad que lo que les prometo es que lo que van a probar no se van a arrepentir, solitos van a volver porque son muy ricos. No porque lo diga yo, sino porque los clientes me lo dicen. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿cómo llegaba usted también? Y este joven lo acompañaba, que queremos que está grabando acá, este joven es el hermano, ¿no? ¿Cómo está, querido? Claro, muy bien, chévere, excelente, motivado aquí, apoyando a mi hermana 100%. Bien, ¿cómo se animaron a emprender, no? Porque y apoyar a la hermana, ¿cómo te animaste, querido? Ella se animó, comenzó ella misma sola, ¿verdad? Y ahí pues nos contagió a nosotros y empezamos a hacer bolo también. Y la receta ya queda en la familia. La receta queda en la familia, la verdad, es muy importante, ¿no? El apoyo de la familia. Claro, desde antemano eso, porque sin el apoyo, imagínese, con tanto que hay que hacer, la gente piensa que solamente agarrar, llenar y ya está. Y todo tiene un gran trabajo detrás de todo, está de un gran trabajo y un gran equipo, de verdad que sí. Y cuando llegaste a Bolivia, ¿cómo fuiste recibida? Muy bien, hasta ahora muy bien. De verdad que si me he topado con una que otra persona, con malas intenciones, ha sido poco. Son como dos personas y listo, pero no tengo nada malo de que hablar de Bolivia. Son unas personas de corazón muy noble, que me han brindado la oportunidad de estar aquí en su país y me han recibido de maravilla. ¿Y cuesta emprender, te quiero preguntar, cuesta emprender? Me costó, de verdad que me costó, porque al principio no solamente comencé con los bolos de lleno, empecé con arepas venezolanas, con deditos de queso, comencé con pulseritas, ¿qué no hice yo para lograr y encontrar mi punto fuerte, que fueron los bolos? Una mujer trabajadora, mi gente, que está luchando en la vida, que es venezolana, que ha llegado a Bolivia con muchos sueños, sabemos que hay sacrificios por ahí, ¿cuál es su sueño que tiene usted? Por ahora, estar bien estable acá, y bueno, ir juntando de poco a poco para comprarme mi casita y seguir ayudando a mi mamá desde acá, desde Bolivia, y enviarle dinero a Venezuela para que ella esté un poco más estable y más tranquila. Ahí está la mamá, dígale algo. Bueno, que la extraño mucho y quisiera en algún momento poderme traerla para acá, para que conozca, porque sé que de lleno no se va a quedar aquí, pero sí sé que ella está emocionada por conocer a su nieta, que no la conoce, tiene tres años mi bebé, y bueno, nada, que la extraño mucho, quiero verla. Y es mamá, ¿y cómo se cuida? ¿Cómo se cuida para tener ese cuerpo? Con la alimentación, no hago dieta, pero trato sí de cuidarme con lo que como. ¿Y come bolitos? ¿Come bolitos? Harto bolos, ya los tengo aburridos, la verdad, tanto que como, porque a cada rato como un bolo, son refrescantes, son ricos. Bien, vamos a mostrar los bolitos a la gente, por favor, vamos a mostrarlos, si me acompaña, por favor. Ahí vienen los bolitos, los bolitos de leche, tenemos los bolitos también artesanales, ¿no? Son artesanales, por ahora tengo de Oreo, leche, cappuccino y chocolate, pero tengo 12 sabores en realidad, tengo chicle, tengo dulce de leche, tengo mora, tengo varios sabores. ¿Qué pide más la gente? Capuccino, Oreo, chicle. ¿Y cuánto vale? Tres bolivianos, cualquiera cuesta tres bolivianos. Bien, nos tenemos que despedir, despídese de su gente. Bueno, nada, fue un placer compartir por este medio con ustedes, un poco sobre mí, y los espero por acá, por la Madre India o por el Mercadito del Trompillo, con mucho cariño los voy a atender.